Me encontramos con Alejandro Leguiza y hoy STC cumpliendo un año más de vida. Así es, hoy 28 de septiembre cumplimos 27 años de vida aquí en Villa Ángela y la verdad que es toda una alegría porque este grupo que está trabajando en este momento en la empresa casi todos están de aquella época, digamos, tenemos gente que está hace 22, hace 23, hace 25 y hay gente que todavía que está hace 27 años, así que es un motivo de alegría este presente porque hemos atravesado algunos momentos bastante embromados, sobre todo cuando falleció Don Melning el dueño del canal en el año 2006 y a partir de ahí se hizo cargo la viuda con el hijo y empezó una nueva etapa de STC que la encuentra hoy floreciente con tendidos de fibra óptica con la posibilidad dentro de muy poco de brindar el servicio de internet también y una grilla de canales acorde con los tiempos, una grilla de 69 canales que brinda el canal, digamos más o menos como todos los canales de ciudades como Villa Ángela esto quiero decir. Así que un saludo muy grande para todos nuestros abonados, el agradecimiento de que toleren por ahí algunas cuestiones referidas a las desproligidades de la línea no nos olvidemos que las líneas están puestas al aire libre, entonces ocurren algunos problemas y fundamentalmente agradecerles a ellos porque la relación que hay entre STC y sus abonados es esencialmente humana, nosotros contemplamos cuestiones humanas, por ahí no es tan profesional pero no es tan frío tampoco que te cortan el cable en la primera de cambio ni nada de eso todo se conversa, queremos que sigamos, seguir siendo mejor hecho una gran familia así que gracias enormes a ustedes, no únicamente por esta nota, Ceci y Jorge sino también por la enorme cantidad de favores que a lo largo del año nos vamos intercambiando mucha suerte para ustedes en tercera persona también, sé que es una página que está siendo muy visitada yo mismo ni sabía que era de ustedes pero la leía continuamente así que gracias y feliz cumpleaños para todos los empleados de STC, para todos los abonados y ojalá que sigamos mejorando